La TV Ayer mató su chanchito, mi vecina Carolina Me llamó para comerlo, el chanchó en su cocina Mi vecina es muy buena, ella me llama calladito Ven acá pues, vecinito, hoy no está mi maridito Corazón de chancho quisiera tener, y a la medianoche tener que comer Corazón de cura no quiero tener, porque los curas no tienen mujer Corazón de chancho quisiera tener, y a la medianoche tener que comer Corazón de cura no quiero tener, porque los curas no tienen mujer Mi vecina es muy buena, ella me llama calladito Ven acá pues, vecinito, hoy no está mi maridito Cuando llegó su marido, yo no sabía qué hacer Cuando me encontró comiendo el chancho de su mujer Corazón de chancho quisiera tener, y a la medianoche tener que comer Corazón de cura no quiero tener, porque los curas no tienen mujer Corazón de chancho quisiera tener, y a la medianoche tener que comer Corazón de cura no quiero tener, y porque los curas no tienen mujer La bebé ¿Dónde está mi periquito? Bandido Yo tengo un perico que hace saltar a las muchachas De mi ciudad Todas las noches se va de casa Porque es perico tan vacilo Está con una, está con otra Está con todas las vecinitas Está con una, está con otra Está con todas las vecinitas ¿Dónde está mi periquito? ¿Se ha abrido a la tacunga? ¿A Riopapa? ¿O a Cuenca? Mi periquito por mujeriego Para manchala tuvo que huir Porque el marido de mi vecina A mi perico le va a matar Al tercer día mi periquito El de manchala ya regresó Y las vecinas están contentas Y muy coquetas le recibió A ese bandido muy abusivo Estas vecinas le quieren dar Muchos besitos en el piquito Para que ella nunca se vuelva a ir La TV La TV El de manchala ya regresó